Mire, quiero clarificar algo. Ayer hubo una pregunta sobre el tema del narcotráfico. Y yo he dicho que en mi gobierno tenemos una política frontal, y digo frontal, de lucha contra el narcotráfico. Primero, el narcotráfico corroe las instituciones. Ayuda a la corrupción, lamentablemente. Segundo, lo que dije es que existe un grupo de expresidentes, liderado por el presidente de Brasil, Fernando Enrique Cardoso, el presidente Cedillo de México, el presidente Fox de México, y el presidente César Gavira de Colombia, que están por encargo de las Naciones Unidas, están haciendo un estudio sobre cuál sería el efecto de la despenalización del uso de droga. Eso no quiere decir que Alejandro Toledo está apoyando la despenalización. Estoy describiendo que existe un estudio de expresidentes. Esperemos para ver cuáles son sus resultados. ¿Y sobre el aborto? No. Sobre el aborto lo que he dicho es lo siguiente. Si una persona es violada y como consecuencia sale encinta, ella tiene derecho a determinar qué hace con su cuerpo, con su vida. Hay circunstancias en donde hay personas que salen encintas no deseadas. Entonces, mucho cuidado, estoy diciendo que hay circunstancias, hay gente que son violadas. Esa persona tiene que tener el derecho para determinar qué hace con su vida y con su cuerpo. En esas circunstancias estoy hablando. ¿Ok? Quería clarificar el lado de la persona. No, no, no. He dicho, repito, hay circunstancias en donde hay mujeres que son violadas y como consecuencia de esa violación salen encintas. En esas circunstancias ella tiene el derecho de determinar qué hace con su vida, con su cuerpo. ¿Qué le parece esto? Hay muchas políticas, por ejemplo, que generan polémicas y no propuestas concretas. ¿Que generan polémicas, sí? Sí. Y no está diciendo propuestas concretas. Bueno, propuestas muy concretas es mi guerra, mi revolución en la educación. Comenzando con los niños de uno a cinco años. Convirtiéndolos en centros educativos tempranos. Eso es muy concreto. Invertir en la capacitación de los maestros. Es muy concreto. Aumentar el 100% de los sueldos de los maestros. Es muy concreto. Crear los institutos tecnológicos superiores. 100 en todo el país. Es muy concreto. La homologación de los profesores de las universidades públicas. Es muy concreto. Ya le acabo de responder. Le acabo de responder. El señor Kuczynski sabe mejor que eso. Entiendo que un vasito de valeriana sería muy recomendable. Oiga, nunca Toledo haría algo que desande el avance que hemos hecho en la política fiscal. Yo lo comencé. Yo... Contraté a Pedro Pablo Kuczynski. Que quede claro. Que no se olvide quién fue su jefe. ¿Ven? Entonces ya. Listo, listo. Oiga. Oiga. No entremos a refritos, por Dios. Todo eso ya está en el Poder Judicial. ¿Qué pasa? Ok, amigos. Vamos a estar todo el día. Vamos a estar todo el día. Los invito a que lo van. No, mi opinión era misma. Yo no voy a interferir con el Poder Judicial. El Poder Judicial ha dado una sentencia. Yo lo respeto.